También esperamos un muy probable aumento en el precio de pescado, camarones, mariscos a partir de la próxima semana. ¿Por qué? Porque el próximo 2 de marzo la Iglesia Católica inicia la celebración de la cuaresma y durante este tiempo los miles de fieles costarricenses en su mayoría sustituyen las carnes rojas por mariscos, sardinas y otros productos del mar durante los viernes, por lo que al haber más demanda es probable que aumente el precio. Las otras razones son la crisis en Ucrania, la inflación internacional que ha causado en el país incrementos de los precios de una gran variedad de productos durante las últimas semanas.